Señores, nos vamos a los Estados Unidos para hablar con Ernesto Resnique, que hace un gran análisis de lo que pasa en la República Argentina. Desde allá, hola Ernesto, bienvenido. ¿Cómo va? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, un gusto hablar con vos. Ernesto, por lo tanto que vos vas viendo, ¿cómo se comporta la curva de crecimiento de casos y de personas fallecidas en la Argentina? ¿Cuándo efectivamente, si es que es posible pronosticar, vamos a estar en el famoso pico, que veremos si es muy alto o muy bajo? Pero, ¿en qué momento sería el pico de casos en la República Argentina? ¿Cuándo se daría? ¿Se puede decir? Supongo que se puede decir, yo no estoy seguro si yo lo puedo decir, porque tendría que tener todos los datos de Argentina. Lo que está claro en todo el mundo, y creo que Argentina es un ejemplo de esto, es que cuando se es exitoso en lo que desde el comienzo se llamó aplanar la curva, o sea, que no explote una cantidad de casos muy grandes y que la cantidad de casos quede bajito, el pico se va corriendo, ¿no es cierto? Hace un mes o más, en el New York Times, estaban las proyecciones para distintos estados, los estados en Estados Unidos que están en una situación parecida a Argentina, en cuanto a que empezaron con pocos casos, controlado por aislamiento, el pico se va corriendo y se espera entre mayo y junio en algunos lados. Ahora, es distinto llamar pico a eso cuando es tan bajito, comparado con lo que es el pico en lugares como Nueva York, que por ahí va a ser mucho antes, pareciera que fuera bueno, que fuera mucho antes, pero en realidad es terrible. Pero Ernesto, ya tenemos, por lo transitado por Argentina hasta ahora, ya tenemos garantía de que el crecimiento exponencial que mostraron otros países no puede ocurrir, a pesar de que se haya aplanado la curva, de repente puedas tener un crecimiento exponencial, digamos, ¿podría llegar a pasar? Habría que cometer muchos errores, imagino. Eso puede ocurrir hasta que se elimine el virus, eso puede ocurrir siempre, puede ocurrir en cualquier caso, ¿no? Si pensás que una epidemia en cualquier lugar empieza con un puñado de gente contaminada, ¿no es cierto? Así que eso puede ocurrir en cualquier lugar y hay ejemplos concretos, por ejemplo, en Estados Unidos, en estados donde se suponía que no había ningún problema, voy a poner el ejemplo de Dakota del Sur, donde el estado permaneció abierto, de repente explotaron 700 casos en un único lugar, en un frigorífico, o sea, puntualmente, no solo en una ciudad, sino en un lugar. Hubo 700 casos. ¿Qué indica eso? Indica precisamente eso, que puedes no tener nada y de repente si tenés un puñado de personas infectadas, fuera de control, sin cuarentena, que pueden salir y charlar y estar codo a codo con compañeros trabajadores, entonces, de repente tenés un problema que explota exponencialmente como en otros lados, ¿no? Hoy tenés en graves problemas al Reino Unido, ¿no? 749 muertes, dice nuestro graf, es un dato a mí, cuando lo leí esta mañana me impactó, porque se acerca a los números altísimos que tuvo en su momento peor Italia y España, ¿no? De muertos por día. Absolutamente, eso. Otro ejemplo de cómo ignorar lo que puede ocurrir te lleva a tomar decisiones trágicas como ocurrió en Gran Bretaña, que ahora, y todavía está en crecimiento exponencial Gran Bretaña, ¿no es cierto? Así que todavía tiene días y días de situación dramática, ¿no? Gracias Ernesto, siempre es un gusto charlar con vos, ¿eh? Muy amable. Gracias Pablo. Un gustazo. Ernesto Resnick, desde los Estados Unidos.